Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y como es habitual y como bien lo anuncia la presentación, nos vamos a encontrar, como todos los martes, como ocurre habitualmente, ¿no es cierto?, con la licenciada en psicología Virginia Gawel. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Aquí estamos! En el 17 de agosto del 2021. Ah, mirando la fecha. Y saliendo para adelante. ¿Te dice algo la fecha? En Argentina es una, les cuento a quienes no sean de Argentina, es una fecha patria, pero pensaba en el 17 de agosto anterior, en sí va a ser más fácil o que llegamos a estar todos fenomenos en un año, pero estamos con otros desafíos a enfrentar, así que hay que estar fortalecidos. Y el tema de hoy creo que cuando uno tiene esto de lo que vamos a hablar, es como si uno tuviese una herida por donde se pierde la sangre, la vida. Entonces necesitamos cuidarnos de que no se nos vaya la vida en cosas que no valgan la pena, literalmente. Qué bueno, vamos para ello. Y nos abocaremos a la tarea de desmenuzar esta temática que presenta Susana desde Jalisco, México. Gracias Susana por mandarla. Me parece que es muy oportuna además. Me noté algunas cositas que no querría dejar de decir, no querría olvidarlas. Bien. Ante el estímulo de tu pregunta Susana, porque creo que más allá de la cita que hace esa lineagrama, es un riesgo que corremos todos, en mayor o en menor medida. Así que bueno, el tema de la columna es si puede abrir adicción al sufrimiento. Me encanta cómo planteó la pregunta. ¿La podés leer, Rosita? Dice, estudié psicología y la he ejercido por 16 años sin contar los 5 de la carrera. Tengo mucho del 4 del enneagrama. De hecho lo estoy estudiando con Virginia, dice. O sea, esa serías vos. ¿Cómo hacer para sentirme bien y liberarme de esta adicción al sufrimiento? Adicción justificada porque estoy licenciada y titulada. Entonces, a mí me suscitan algunas dudas de todas maneras. Y el título a esta columna de hoy es ¿Adicción al sufrimiento? Exactamente. En principio, siendo Susana ya una psicóloga experimentada, tomó la aposta de nominar lo que a ella le pasa y cómo ella lo vive y lo siente como una adicción al sufrimiento. ¿Qué sería una adicción? Me salgo de toda definición de Wikipedia o de los sitios más responsables que yo. En principio es algo de lo que no podemos prescindir. Entonces, alguien tiene adicción al fútbol. No podemos prescindir. Se podría prescindir de eso, pero yo no puedo. Uno puede ser adicto y bien, bien adicto y mal a la Coca-Cola, a cantidad de azúcar que tiene. Adicto a las grasas, adicto a... ¿Pero se puede ser adicto al sufrimiento? Sí se puede. Sí se puede. Y me gustaría, para quien sea adicto y lo descubra hoy o lo sepa de antes, y para quienes no, a lo mejor encontramos algunas perlitas de ojalá, que para mí lo han sido, lo siguen siendo, como para que nadie sufra de más. Nadie sufra de más. Es decir, esto de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento se elige, quizás algo de eso sea cierto, en otros idiomas funciona diferente, pero para no entrar en esa dicotomía, diría, llamémosle sufrimiento a todo. Hay una parte de sufrimiento que es inevitable, nos lo pone la vida y no queda otra que sufrir. O sea que queda muy poco margen si no es sufrir. Hay A, eso es A, Rosita, andá notando en la pizarra. A, por favor. B, el sufrimiento que podríamos no vivirlo en tan alto grado ante una situación dolorosa. O sea, a alguien le toca, no sé, acompañar la enfermedad de un ser querido, supongamos que fuera muy mayor y va a partir. Eso es sufrimiento, es motivo de sufrimiento absolutamente. Pero uno puede darse cuenta de si uno le agrega sufrimiento al sufrimiento. O sea que vamos a hablar de B también. Entonces eso, A, sufrimiento, sufrimiento y hay que ser Buda para salir de ahí. B, no hace falta ser Buda para cambiar un poco la situación por adentro, aunque afuera esté difícil la cosa. Y C, en Argentina se llamaría, elegantemente dicho, sufrimiento al cuete. Sufrimiento al divino botón, según el idioma de mis ancestros, que ya no se usa más eso. No sé cómo se dirían el futuro cuando alguien nos escuche. Pero es sufrimiento absolutamente inútil. El sufrimiento totalmente inútil, el querido Jung, Carl Jung, el psiquiatra suizo que siempre nombramos, él le llamaba al uno sufrimiento legítimo, al A y al B, y al otro sufrimiento ilegítimo. O sea, es muy fuerte la palabra. Yo cuando la escuché dije, upa, a ver, ¿qué tengo yo de esto y qué tengo de lo otro? Sufrimiento ilegítimo. Pudiendo no sufrir en absoluto, elijo sufrir. Porque además me gusta, en algún sentido. Y ahí es donde está la adicción. La adicción no es el mero gusto, la mera costumbre. La adicción es algo que constituye, por el tiempo en que seamos adictos a eso, un modo de interpretar la vida, de estar en el mundo, una manera de tener una autoimagen, una imagen de decir, ¿quién soy yo? Y yo soy alguien que sufre mucho. A, B, C, y D sería, anotarse en la pizarra, ¿no? Están todos nuestros escuchantes que están anotando. D sería sufrimiento empático por el dolor ajeno. Es un sufrimiento que deviene de la compasión. Es, si es saludable, alcanza para acompañar al otro. Porque uno siente empatía. Pero uno no se derrumba con él. No siente, uy, pobre yo que, etc. Es, idealmente, así está ese discernimiento. Y perdonen los ruidos, pero está Tao, el perro que respira. Y alguien preguntó, ¿está Tao el que respira en la columna? Sí, ahora está rascando un colchón nuevo y tiene un collar isabelino. Así que parece un velador de 50 kilos y es inevitable todo este ruido. ¿Escuchan? Bueno. Hay que tomarlo así. Y así se toma el sufrimiento también cuando se lo trata de trabajar, ¿no? Es lo que es. A ver, ¿tábe ya? Las cosas domésticas. En este caso tenemos un ser tan amado para mí que está pasando algunas dificultades de salud. Después, por favor, no me pregunten quiénes estén siguiendo la columna. Simplemente cuento porque se hace presente. Hay un sufrimiento de un animal querido. Hay un sufrimiento de un amigo. Y uno puede sufrir por compasión. O sea que además del propio lugar, por compasión. Es el sufrimiento del otro. Y cuando entramos ahí, yo tomaría las palabras de Susana. El sufrimiento legitimado, el modo que ella encontró de legitimar su propensión al sufrimiento. Acá estoy hablando de otro concepto. Su propensión al drama, al sufrimiento. Lo canalizó, igual que yo, en ser psicóloga. Entonces, los psicólogos, muchos de nosotros, yo ahora no hago práctica clínica, pero me sigue pasando con cualquier persona que me cuenta. Sufrimos con el dolor ajeno. Si no, la verdad es que mejor dedicarse a otra cosa. Pero, en general, en la práctica clínica luego viene otro paciente. Y después otro. Y después otro. Entonces, uno resuena. Confía en lo que la vida haga y en los recursos que uno le da al paciente y los suyos innatos. Pero, rara vez, cuando uno llega a casa, se larga a llorar por todos los de la tarde. Me ha pasado, y a lo mejor a Susana le ha pasado, de decir cuánto sufrimiento escuché hoy. Y a veces sí, a veces es demoledor. La tarea del psicólogo, del médico, del psiquiatra, puede ser demoledora. Y ahí hay que buscar ayuda. Pero, convengamos que en la mayoría de los casos, uno sabe que el otro está resolviendo cosas. Y bueno, va acompañando. Y ahí es donde uno, creo que es esto lo que quisiste decir, Susana. Sacaste matrícula, como se usa para conducir, matrícula para conducir. Tengo una matrícula número tal. Bueno, los psicólogos, sacamos matrícula para conducir el dolor del otro. Y eso nos vuelve especialistas en dolor, y especialistas también en no dolor. Cómo conducir a alguien, desde su dolor al no dolor, al mejor disfrute de la vida. O si es muy grave lo que le pasó, a ir para adelante, para adelante, para adelante, hasta que se vuelva a hacer la luz, como muchas veces hablamos. Entonces, puede ser que Susana y muchas otras personas hayamos elegido profesiones donde se trabaja con el sufrimiento. Porque, sabiendo o no del Enneagrama, o de lo que fuere, advertimos que nos daba interés, nos producía interés el dolor, el sufrimiento. Puede ser, perfectamente, perfectamente. Todos hemos visto artistas plásticos que lo que pintan es realmente triste, dramático. Basta con, no sé, hay una pintura que es muy famosa porque hasta hay un emoji, el grito de Munch. M-U-N-C-H. Hay un gato con la expresión del grito de Munch. Es el grito del humano ante el horror total. Y ese cuadro es valiosísimo. Entonces, su sufrimiento, igual que tantos otros artistas, lo canalizó pintando eso. Y alguien lo valoró, dijo, esto es lo que yo siento ante la existencia a veces. Y así se multiplicó. Lo mismo pasa con, no sé, obras de teatro, películas dolorosas. Uno puede pensar, ¿por qué alguien pone una película que te va a hacer sufrir? Porque necesitamos experimentar también el sufrimiento. Y no necesariamente esa adicción. Al igual que, digamos, levante la mano quien quiera tener más miedo que el que tiene ahora. Yo creo que si nuestros escuchantes estuvieran frente a mis ojos, ninguno levantaría la mano. ¿Quién va a querer tener más miedo que ahora? Sin embargo, las películas que dan miedo, las de psicópatas, las de terror, etc. Así como, en su momento, los juegos de parques de diversiones, que dan miedo, la montaña rusa, la que te da vuelta, la que te da un infarto, no sé en qué parte, pagamos por ello. Pagamos por tener más miedo que el que tenemos. Porque, de alguna manera, necesitamos vivirlo. Cada uno por sus razones. Así de raros somos los humanos. Ningún otro animal querría más miedo. Los deportes de riesgo, etc. O sea que, somos extraños los humanos. Si pongo aquí el miedo y el dolor como dos aspectos de las emociones penosas que podemos sentir, son muchas más, sería como si le subiéramos el volumen bien alto en algún momento. De alguna manera, es como estar vivo, estar vivo, aunque sea a través del dolor. Y hay una propensión a experimentarlo a través de ello. Uno podría decir, sí, pero podés estar viva, no sé, haciendo expediciones en la naturaleza, yendo a un taller de stand-up y riéndote mucho, o crear algo que sea sutil, como cierta danza. O sea, sí, pero hay propensiones. Y cuando uno siente que por ahí va, ¿qué serían propensiones? Alguien tiene una disposición a las artes plásticas. Alguien tiene una disposición a las matemáticas. No soy yo. Alguien tiene una disposición a tener animales y hay gente que no, que siente aprehensión, como por los niños, como por los... Por todo, por todo. Tendemos a... Eso es propensión. Entonces, Susana, yendo al cimiento de tu pregunta, ¿puede haber una tendencia a buscar el dolor? Sí, sí, perfectamente. En muchos temperamentos es así. Y el punto está en cómo hacer para que eso se vuelva funcional a mi vida y no ser uno un lastre para los demás, porque alguien que está siempre dramático es pesado para los demás también. Cuando cita al eneagrama, que es una cosa que yo doy una vez al año, si se imponen mi nombre y la palabra eneagrama, pueden buscar el cuatro. El cuatro es el romántico, el artista, que precisa una vida intensa, épica, dice un autor. Y una vida épica es donde pasan cosas muy fuertes. Y no se sabe por qué. Que justo uno está ahí. O justo uno las produce. O justo uno se junta con alguien que le haga padecer lo suficiente, como para que la autobiografía de uno después se venda, más o menos. Es decir que sí puede haber una adicción al dolor, sí puede haber una propensión, no necesariamente una adicción. Y ahora vamos a describir cómo para quien no tenga algo tan fuerte o no lo sepa. Y puede haber un acompañamiento natural del dolor sin evitarlo. O sea, ahora es tiempo de recogimiento, de sufrimiento. Está bien, estoy triste y está bien. Ante esto que me pasa, está bien. Siento oscuridad y está bien, porque estoy perdiendo o he perdido un ser querido. Siento todo lo que siento, legitimarlo, no como una adicción. Y también entonces saber que las ciertas profesiones que requieren de cierta hondura, rositas, una necesidad de no banalidad, de no trivialidad. Creo que muchos estamos recontra, repodridos de la tinalización de toda la cosa, que es la banalización de toda la cosa. La subestimación del humano ofreciéndole algo estúpido para que se estupidice más. Lo que sea, la novela, lo que fuere. El que está harto y asqueado de todo eso y siente que la verdad que si la vida es eso, devuelvo el pasaje, busca hondura. ¿Tiene hambre de cáscara? No. Uno no tiene hambre de cáscara, tiene hambre de la pulpa, de la fruta. Y hay mucha gente que compra cáscara y adentro está podrida la fruta. Uno tiene hambre de la pulpa, riéndonos, llorándonos. Necesito gente de verdad. Y la gente que pasa por altos dolores, en general, se queda con su ser de verdad. Su ser de verdad. Yo tengo una propensión a elegir ese tipo de personas. Me ha ido bien, me ha ido mal, pero el trabajo de psicólogo va hacia allí, hacia la hondura. Y eso a mí me conmueve, me llena de gratitud también. Poder ver una persona así, que sale adelante, que busca la vuelta a la vida. De modo que, bueno, todo esto sin respirar. Recita. Sí, estaba pensando justamente en el caso, bueno, no solamente en el caso puntual de Susana, porque entiendo, de acuerdo al mensaje que ella envió, que mucho tiempo fue la psicóloga de su propia familia. Sí. Eso fue lo que ella contó, ¿no es cierto? Sí. Entonces me surge pensar lo siguiente. La elección de una profesión, ¿es una manera de justificar el propio objeto de su vida? O sea, de la vida de la persona. ¿El propio objeto de qué? ¿La última palabra? El propio objeto de la vida personal. Si querés, eso lo respondo cortito ahora, y me anoté lo que me quedó para la segunda parte. En verdad, lo mejor que puede, te diría que, no sé si estoy dando vuelta la pregunta, ¿no? Pero que quien encuentra su vocación, siente más ganas de levantarse a la mañana. Ejecutar esa vocación. Y la vocación no necesariamente es el modo de trabajar. Hay gente que tiene vocación de estar en la naturaleza. Porque vocación que es, vocare, te llama, te llama desde adentro. Es una voz que te dice, yo quiero hacer esto. Y hay gente que lo sabe muy claramente. Hay gente que no lo sabe intelectualmente, pero toma los caminos que le van a decir, qué suerte que elegí hacer esto. O que me mudé lejos de la ciudad, tengo vocación por el silencio, por el agua clara, por los animales. Vocación es lo que te hace sentir vivo. Y hay veces en que hay vocaciones que son insólitas para otro, pero que alguien siente que tiene que hacer eso. Hay una, redondeo con esto, Rosita, esta parte. Hay una serie en Netflix en este tiempo del 2021 que me parece alucinantemente bella. Se llama Mudanzas al cielo. Si no la sacaron todavía, no dejen de verla o se las recomiendo si quieren. Si aguantan un ratito la idea de que tiene que ver con la muerte. Es un niño y su padre, un jovencito y su padre, que trabajan en limpiar los lugares donde alguien ha muerto y ha estado muerto por más de un ratito. Es decir, que tienen que limpiar y hay, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay empresas que se dedican a eso. Una vez que se va la policía, alguien tiene que limpiar. Pero lo que hace esta gente es, por ejemplo, es una película creo que japonesa. Es inclinarse ante el muerto, que ya no está ahí, por supuesto, ya se lo llevaron. Inclinarse ante esa persona, se presentan, soy fulano de tal, el otro se presenta con su nombre y le avisan, vamos a tocar sus cosas, tenemos que limpiar esto y vamos a poner lo que sea importante en una caja y se lo vamos a dar a su familia. Y ahí empiezan a trabajar, pero es un ritual de tremendo respeto. Ahí vemos gente que tiene, está trabajando con el dolor, pero se siente viva trabajando con el dolor del muerto y de su familia. Pero no están ahí con la familia, están y trabajan con una pulcritud sacramental, diría. Si hay algo que no es esa serie, es morbosa. Yo empecé como para decir, a ver qué es esto. Y cuando avanzó, no sé, 20 minutos de la serie, digo, esto es algo diferente. Nunca vi algo ni parecido. ¿Por qué alguien hace eso? ¿Por qué alguien, uno ve profesiones que uno dice, cómo alguien se puede dedicar a esto? Algunas profesiones médicas, ¿cómo fue a parar a esa parte del cuerpo este médico? ¿Por qué? Y hay un por qué, hay un algo. Y la persona se siente viva porque siguió esa voz. Así que bueno, si querés, después voy a, ¿qué podemos hacer ante los que sufrimos al cuete? ¿Y qué podría yo recomendarle eventualmente a Susana o a cualquier persona? Porque entramos en la habitación del sufrimiento inútil o ilegítimo, entramos creo que todos. Creo que todos. Así que a lo mejor les puede servir a todos, ojalá. Bien. La verdad que me impactó mucho lo de la serie que vos comentaste. Creo que es un ejemplo excelente para aquellas personas que, bueno, que lidian con la muerte todo el tiempo y sin embargo no sienten el mismo respeto. Totalmente, sí. Así es. Bien. Unos minutitos. No se paran para el próximo bloque. Aquí me quedo. Seguimos con la licenciada en psicología Virginia Gawel, tratando la temática que fue propuesta por Susana de Jalisco, esta adicción de Jalisco, México, la adicción al sufrimiento. Virginia. Entonces, algo que me olvidé de, bueno, me acuerdo del nombre, Limpiezas Traumáticas, se trata cuando, es el nombre de aquello que hay que hacer, alguien lo tiene que hacer cuando alguien ha fallecido en un lugar. Y algo que me olvidé de decir es que el muchacho tiene autismo, es un chico autista. De manera que, pero tan bien hecho, tan real, me parece sin desperdicio la serie. Ojalá que hagan más temporadas. En relación al sufrimiento inútil o ilegítimo, si quieren, está el sufrimiento totalmente ilegítimo. Y acá hace falta en esto que voy a decir, en lo próximo, el otro, totalmente ilegítimo, es que uno sufre porque perdió el caballo al que apostó. Que sé yo, que me disculpe, a lo mejor es legítimo, pero yo sé cuáles son mis zonas de sufrimiento ilegítimo. O sea, no sufrir por eso. Cuando nos damos cuenta de qué es sufrimiento ilegítimo, empezamos a poder evitarlo. Y eso es una decisión de autoobservación, Rosita. O sea, que uno se observa y uno dice, la verdad, yo no me puedo poner tan mal por esto. Creo que todos hemos pasado por eso. Una decisión interna que dice, se acabó, yo no pienso sufrir más por esto. O sea, que el sufrimiento ilegítimo, uno sí puede ponerle término, como cuando a un niño le dice, uno le dice, parás de llorar ahora. Esto no es razón para que llores, parás de llorar ahora. Y el chico respira, se limpia los mocos y bueno, y al ratito está jugando. Porque aquello por lo que estaba llorando era un capricho. Es un sufrimiento innecesario, si se quiere, si el papá o la mamá evaluó bien. En nuestro caso, podemos decir, a ver, Virginia, Susana, para ahora ya de hacer este dramón. Pero para eso hay que estar acostumbrándose a autoobservarse. Cuando uno se autoobserva, se da cuenta de que ha entrado a la habitación del dolor innecesario, totalmente prescindible, totalmente prescindible. Ya le conoce el gusto, ya le conoce la voz, ya le conoce el olor. Ya sabe cómo uno se empieza a autopercibir. Y ahora voy a eso. Cuando nos hemos familiarizado con eso, vamos soltando eso como un perro soltaría un hueso que advirtió que está podrido. La verdad es que eso uno lo puede hacer. Se puede ir retirando de esa costumbre, porque ahí está la adicción. Cuando una adicción es una adicción, cuando la necesito, sí o sí, y además me la proveo. Esto tiene una respuesta hasta desde las neurociencias. Cuando nos hacemos mala sangre, bien usada está esa expresión. En la sangre hay sustancias, catecolaminas, adrenalina, etcétera, etcétera, neurohormonas que son las que producen el malestar. Y van a faltar ciertas otras que nos traerían malestar. O sea que cuando generamos mala sangre, estamos haciendo algo muy delicado, que es regular el dosaje de hormonas del cuerpo, Rosita. Y esto hace que disminuyan las que más necesitaríamos para sentirnos bien y aumenten como si ecualizáramos un sonido más grave, menos agudo, más agudo. Disminuyen las de bienestar y se aprecientan las del malestar. Cuando eso se va normalizando y sucede la desgracia de que las cosas van para bien, pero ¿cómo dejaste las pantuflas ahí? Se puede saber por qué ahí sí hay un lugar para las pantuflas. Y las pantuflas desencadenan un drama shakespeariano. Porque no importa de qué se trate. La persona está en el lugar de sueños, en la playa que todo el mundo querría ir, pero está totalmente enojada porque no, no sé, su esposa no trajo el bloqueador solar como si fuera la esposa que se tenía que ocupar o porque no encuentra su sombrero de sol preferido. Y ahí se hace mala sangre. Es decir que hay un hábito de generar conflicto. Y esto en lo vincular, Rosita, es tremendo. Porque si juntás a una persona que le gusta generar sufrimiento propio y ajeno, pero pongamos por hoy, para no hablar de los psicópatas otra vez, el que le gusta sufrir él o ella, estar con una persona así es que siempre va a haber algo que estuvo mal. Siempre va a ser uno el causante de la mala sangre del otro. ¿Por qué me pones así? Es muy común esa. ¿Cómo? Perdón. Es que esa es muy común. Es muy común y es desesperante hasta que uno se da cuenta de que, como decía Julián Marías, no se debe tratar de contentar a los que nunca se van a contentar. Es tan simple la frase. Y ahí adviene una relajación de decir, a ver, o sea que el bienestar de este tipo, de esta mujer, no depende de lo que yo haga o deje de hacer, porque siempre va a encontrar cómo sufrir, cómo sentirse mal. O sea que no soy yo. Entonces, bueno, está bueno tomar distancia de eso. Y volviendo a uno mismo, un aspecto muy importante para desbaratar el circuito de la adicción mayor o menor al sufrimiento inútil es observar el diálogo interno. Observar el diálogo interno. ¿Qué significa esto? Hoy sabemos que, desde las neurociencias y desde la psicología, todo el tiempo, allá atrás nos decimos cosas. O sea, en algunas películas se ha usado esto como una voz que está allá atrás que piensa algo distinto de lo que uno manifiesta o que censura o que... En este caso, hagamos de cuenta, ya que estamos desde Argentina y creo que todo el mundo sabe esta palabra que voy a decir, tango. Uno tiene sus propios tangos. Entonces, ¿el tango qué es? Básicamente, el 99% de los tangos son tristes, dramáticos, terribles, por la razón que sea. Entonces, el tango puede o no tener letra. Hay tango, sobre todo en la época... Vos bien sabés que bailás tango, de la época en que nace el tango, o la época, no sé, de 100 años atrás, se bailaba y no había música, porque tocaba la orquesta y no había micrófono. Entonces, era difícil que alguien pudiera cantar tango. Después aparecen las letras y junto con la música va la letra. La música de este sufrimiento inútil, que se podría llamar en honor a mi abuela, sufrir y nada más, decía ella cada tanto. Cuando se sentía mal, era polaca y decía así con la R remarcada, sufrir y nada más, adorada abuela Sofía. Si el tango se llama sufrir y nada más, ahora lo van a pronunciar en polaco, uno tiene que estar atento a cuándo empieza la musiquita. La musiquita es un sabor emocional, es una disposición corporal, que puede ser de extrema tensión o de, hagamos de cuenta, alguien que ha limpiado toda la casa y se tira en la silla y deja caer los brazos y estira las piernas, no doy más. Bueno, la musiquita es esa. Es un sabor emocional, corporal, y si uno escucha más fino, va a encontrar que tiene letra el tango. Cada uno de nosotros tiene su tango. Un tango puede ser de mucha gente, como el tango epicentro, después uno tiene su repertorio, pero hay cierto tango epicéntrico, por decirlo así. Para algunas personas es este país no avanza más, un gobierno tras otro, la verdad es que no se puede creer, y la corrupción, y ahí empieza la letra. Entonces la persona siempre encuentra interlocutor. El taxista, el señor de la cuarta del banco, su pareja en la mesa, su familia, o la letra podría ser, ahí es una letra explícita, pero la letra podría ser dentro de mí. ¡Qué barbaridad! Nunca termino. Siempre que empiezo algo, parece que ya terminé, pero no, todavía queda por hacerse eso. Y ahora voy a tener que hacer lo otro. Y tengo que cuidar a este otro que está enfermo. Y el otro, ¿cómo puede ser? Los demás están paseando en un día tan lindo, y yo acá teniendo... No lo estoy diciendo, pero me lo estoy diciendo. Me lo estoy diciendo. Hasta es posible que el inconsciente sea tan generoso que nos manda la letra de una canción que dice exactamente lo que nos está pasando. O sea, ¿por qué me viene esta canción? A ver qué es lo que dice, y uno se encuentra cantando... Bueno, los tangos que me vienen ahora son todos en un fardo, así que no podría decir ninguno, porque somos internacionales y Susana está en México. Cualquiera sea la canción, muchos boleros también, los no románticos, mamá mía, ¿no? Hay un tango que es muy profundo cuando dice lastima, abandonión, mi corazón. Sí, tu ronca, maldición, maleva. Tremendo. Hay uno que es recitado, que después, a lo mejor, no me acuerdo del título. Sí, es la cumparsita. El de Julio Sosa. Sí, esa. Es la glosa de Celedonio Flores. La glosa de Celedonio Flores. Después lo googlean, por favor, porque ahí está todo. Todo el tango, porque cuando pibe, cuando niño, cuando niño me acunaba en tango, la canción materna, y ahí, y es todo, porque quise mucho y no me han querido, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, por eso, canto tan triste, por eso, oh, madre santa, ¿sabés qué, hermano? Sentate acá. Mira, todo lo que te pasa, le pasa a casi todo el mundo. A vos te pasa, te parece que te pasa solo a vos, pero te pondría un ratito en el pellejo de los que están pasando bastante peor que vos, que son la mayoría. O sea, uno se dice eso, porque quise mucho, pero me engañaron, porque quise mucho, pero me engañaron. Lo que pasa es que yo soy demasiado buena. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Llegué a esta edad y no tengo pareja, y yo no quería llegar a esta edad y que me pase lo que me está pasando. Papá, 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 papá. Ahí pasan dos cosas. Una, garantizada la inyección intravenosa de mala sangre. Ni precisé gastar un peso en comprarla, mirá. Ni precisé compañía, me la generé yo solita. Listo, una endovenosa y ahí soy yo. Esta soy yo la que sufre. Pasa otra cosa, Rosita. Creo que la mayoría hemos procurado por lo menos estudiar algún idioma que no es la voz natal. Entonces, uno va teniendo que trabajosamente adquirir estructuras gramaticales, adquirir glosarios, palabras de uso. Entonces, bueno, alguna vez conté que yo la suelo, la que no conozco el inglés la escribo en el azulejo. Quien me ayuda en la limpieza de la casa, María me dice ¿Esa ya la puedo borrar? No, esa dejaba todavía. ¿Cuándo se hace propia una palabra? ¿Cuándo se hace propio tocar la guitarra sin pensar en lo que uno está tocando? ¿O pedalear sin prestarle atención al pedaleo? Cuando el cerebro lo asimiló por repetición. Las tablas. Por repetición fuimos aprendiendo. Ahora entonces, imaginemos qué pasa en el cerebro de alguien que todos los días practica. Lo que pasa es que yo soy demasiado buena y a mí la gente me usa. Hago dos veces un favor y se termina convirtiendo en mi obligación porque lo mismo me pasó cuando era chica con fulana y a mí los chicos no me querían ir en la escuela pero yo siempre era buena. Todos los días práctica, 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 práctica. De práctica sale destreza. Entonces, ¿cuál es la destreza? Sufrir y nada más. Si la persona empieza a advertirlo, ¿cuál es el antídoto? Y acá viene Brother David. Si quieren, como es difícil el apellido lo van a encontrar en la web de Vivir Agradecidos que hay mucho material sobre esto. La práctica es la gratitud. Cuando uno dice, aún en medio de una situación realmente difícil, en estos días me han tocado, vos sabés, situaciones de dificultad y viene tentador porque soy adepta al drama, igual que Susana, del mismo gremio. Entonces, ir viendo, esto es lo que pasa, que es triste, acá yo puedo ayudar y acá empieza mi zona de sufrimiento ilegítimo. Es como un sobreprecio del sufrimiento, ¿viste? Que vale 50 y lo estoy facturando en 150. Estos 100, a ver, lo voy empezando a desmenuzar para que no me atrape. Pero en ese momento, si uno no puede, hay un punto en donde uno puede agradecer lo que sí hay. Casi siempre. Si no es una catástrofe, la gratitud es antídoto para el sufrimiento innecesario. Porque uno puede, aunque esté, por ejemplo, acompañando a fallecer a un ser querido, hay veces en que es un alto honor. Pensemos cuántos no pueden acompañar a su ser querido hoy, como en la marcha de las piedras de ayer, ¿no? ¿Cuántos? Entonces, también es un honor acompañar a alguien a partir y hay un porcentaje de sufrimiento personal, real y ver dónde empieza el sufrimiento ilegítimo, donde uno, a ver, ¿por qué lo comparé con el adquirir vocabulario en un idioma? porque la repetición hace a la pericia. Si yo practico siempre, todos los días, en valorar este momento, Rosita, en que yo estoy charlando con vos, existe la tecnología, se escucha la respiración de mi perro que todavía respira, eso es una buena noticia, y todavía escarba su, aunque esté viejito, escarba su, todo, todo, esa gratitud por repetición nos vuelve expertos en ser agradecidos y esa persona va a ser la más feliz del mundo porque está entrenada para la desgracia, entonces no va a sufrir más que lo suficiente y va saliéndose cada vez más pronto del sufrimiento inútil, o sea que lo conoce, no gracias, no compro, no consumo más, no consumo más, y uno podría decir, por último, Rosita, como en los benditos que van a alcohólicos anónimos, a narcóticos anónimos, quien no puede con una adicción, tiene que pedir ayuda, nadie sale solo de una adicción, Rosita, nadie sale solo de una adicción, al alcohol, a la marihuana, a lo que sea, a las emociones rancias, entonces, con mucha honra, el que ha salido dice, me llamo fulano de tal, estoy limpio desde hace cuatro años, treinta y dos días y dos semanas, ¿por qué la cuentan tan obsesivamente? Porque es su indicto, es su indicto, a mucha honra, y está buenísimo, cada día es una perla más que se enhebra en el collar del logro, entonces, bueno, si uno se da cuenta de esto, ya empieza a salir, si uno no puede, en esto, pide ayuda, y la práctica de la gratitud consciente, pónganse carteles donde quieran, van a poder hacer que no suframos al cuete, nueva expresión para los extranjeros o para la gente más joven, Rosita, no sé por qué caigo en mi en mi amado Gibran, me aparece, no sé por qué, debe ser, seguramente que el Google ya me conoce, y Gibran decía que del sufrimiento han emergido las almas más fuertes, los carácteres más fuertes se forjan a base de enfrentar retos. Exactamente, qué bárbaro, ¿cuánto tiempo atrás y hoy le llamamos resiliencia a eso? Claro. Lo que hace falta agregar es que eso sucede con el sufrimiento legítimo, o con haber superado la propensión al sufrimiento ilegítimo, porque ahí es una batalla fuerte la que hay que librar, a veces es batalla hasta que deja de ser batalla, hasta que empieza uno simplemente a abandonarlo, a abandonarlo, primero es una lucha contra eso, pero luego simplemente uno dice no gracias, no gracias, no consumo. Me queda una pequeña duda, pero yo creo que va a ser motivo para alguna otra columna, porque vos hablabas, o sea, uno habla de la adicción al sufrimiento, como puede haber cualquier otra adicción, bueno, de cualquier índole o naturaleza, pero cuando vos salís de una adicción, ¿no te atrapa otra adicción? Si se salió bien, no necesariamente, o sea que al contrario, en general la persona ya conoce sus mecanismos y está profundamente lúcida, hay personas que sí, esto de salir del cigarrillo y tener ahora las golosinas, qué sé yo, a veces es como la persona pudo, pero cuando la persona trabajó bien sobre sí, simplemente tiene una desesperada propensión a la vida sana, entonces no más cigarrillos, pero tampoco más dulce y tampoco más hamburguesas y tampoco gente que me envenena y tampoco este problema o esta cosa a la que me dedico, este trabajo, quiero ir virando a ver si encuentro otra cosa, otra vocación, o sea, quiero hacerme feliz y comer sano, beber sano, ser una persona que elige lo sano, después la vida me verá, me enfrentará al sufrimiento inevitable, pero lo que dependa de mí, lo voy a hacer. Perfecto. Gracias, Rosita, no al contrario, por la pregunta. La verdad que sí, gracias, gracias a vos Virginia y para los que quieran seguir aportando ideas, porque no, para estas columnas, pueden comunicarse desde fuera de nuestro país Salma 54 9 23 23 52 64 97. A los que están dentro del país, simplemente 23 23 52 64 97. Perfecto. Están las columnas en YouTube, todas las que hemos hecho y estamos también en Spotify. Me encuentran por mi nombre, medio injustamente, porque tendría que estar tu nombre también, pero era el espacio que cabía, así que ahí van a encontrar las columnas anteriores y bueno, si les son de buena compañía, estaremos en la casa de ustedes donde nos lleven. Y que sepan. Gracias, gracias Chiqui, hay una asistencia y Mario Luis Gawel, mi hermanito, que hace la edición del sonido magistral. Perfecto. Y para los que busquen el libro, que ya va por la tercera edición, de Fin del Autoodio, ya saben, dónde encontrarlo, en todas las librerías del país. Están en todas las librerías de Argentina y también en el exterior, la verdad que para Chile y Argentina, toda Argentina, lo mandan en papel a través de la Fundación Vivir Agradecidos. Y en cualquier otro lugar del mundo, lo que yo veo en Europa, en cualquier lugar, hay una web que se llama Busca Libre y ahí les llega a su casa la versión papel. Y si no, está en el e-book también, claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, Rosita, gracias por recordarlo. No, al contrario. Un abrazo enorme. Igualmente, que tengas un abrazo. Muchos cariños. Igualmente, beso grande. Así finaliza Mapas para la Vida, siempre de la mano de la mentora de este espacio que es la licenciada en Psicología Virginia Gawel. Y seguramente nos volveremos a encontrar el próximo martes en este espacio que, bueno, ya se ha hecho, se ha hecho, mejor dicho, un clásico dentro de nuestro programa. Mapas para la Vida. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.